Hoy voy a fumar como televisor viejo sin control La bafol por por si acaso dos pana doldor Nicky Jan Jan Flow ganador doldor Tu eres lento flow caracol Corlló muy rápido como borbol Un rayo cabum como tol Un rayo de sol Soy innovador no imitador El mejor creador de este flow Sin comparación sin competición Ni aspiración y mi visión Mi misión es llevarle inspiración A todos los que me escuchan Tengo el pro que los serruchas Superman con la capucha Esto lo escribe a la ducha Puta fina tengo mucha mucho Tú soy color fucha y no soy benito Yo no cojo lucha libre Dime soy el pibe Soy un líder como Jacob Tú me sigues quiero un Jacob Un Richard Miller Reggie Miller de estrés Soy un killer no te tires No me miren no me escriben Como Krillers brinquen Dinosaurios como tirres Legendarios como los Beatles Empresarios como Brock Pierce Mi Philly es más largo que Chimbala Prende y mira como jala Como Snoop yo quiero un Impala Hidráulico pa' montar pa' la gata Quiero mucha paca Quiero mucho aca Quiero mucha chocha Quiero mucha plata No queremos ratas Que hay mucha chivata Y te vamos a dar duro Como piñata Hoy voy a fumar Como televisor Viejo sin control La vapor por por si acaso Dos panador Dos Nicky Jan Jan Flow ganador Dos Tuerro es lento Flow Caracol Corllón muy rápida Como Borbol Un rayo Cabo un como Thor Un rayo de sol La madre al calamara Vino es alca Me quieren como a Messi embarca Cuando me escuchan Dicen diablo Vete palca Capitalizando con mi marca Ahora todos se quieren convertir En el patriarca Yo no sigo Q Pero con mi parra Te jalo y te tiro Vuelvo y te restillo Si jalo el gatillo Te hago revoltillo Tor con el martillo En la cancha abrillo Sin tener anillo Siempre rompo unos barquillos Y no es que nos quiera hablar Que nos quiera contestar Es que el iPhone está bien malo Y nos quiere notificarlo Oye corillo Aquí somos loco mil de real Pa' que se explote mi vida Que se explote el celular Anyway No fumo pero dame de esa zeta Que hasta el masa No quiere arrebatarse Coño zeta Le saco dos cachas La mirada chueca Me pongo las gafas Y parezco una jumbeta Dura como farina Pero les saquín Parangar y gutir Y mi cuero traigan el link Esta si es la raza Super saiyajin Y si tienes miedo Llama al chapulín Y ahora quien podrá ayudarnos Me acordabas con mi azul Hoy voy a fumar Como televisor viejo Sin control La vapor por por si acaso Dos panas Dos nicky Janjan Flow ganador Tú eres lento Flow Caracol Yo muy rápido Como borbol Un rayo Kabum Como dor Un rayo De sol Ibiri Ibiri Que mando feeling Me siento muy chilling Con un par de piquil I'm Emily Soy tú Y tú eres Willy En la moto Y Willy González Speedy Yo soy Goku Tú eres Krillin Yo soy un diablo Como John Chimmy Yo soy un mago Como Houdini Este tema No lo hace falta Rimmie Quemándose Esta flor Que los penetra Tu combas Son pecados Que estas puteras Hacen de bellaquera Que cogí Con ella Por todas las pingotas Me paso la lengua Casi la metemos muerto Ella llega de mucha rica Si se va la pobreza Dinero en la mesa Mucha Paca gruesa Te lo juro Aleza Esa es mi promesa Hoy voy a fumar Como televisor Ya no es el lance Ahora es corbeta La favorita La neta No sé si me cachas puñeta Antes andaba en bicicleta Ahora como Randy Fuera del planeta Salgo y el público A mí me respeta Sin enseñar el culo Y las tetas Pancha plancha Con cuatro planchas Aleza entra Por la puerta ancha Cualquier ritmo Aquí se cacha Pa' mí es un deporte Como Lebron en la cancha Con este flow Los llevo al trote Quiero los carros elote El clavo lleno de paquilingote Llena el bote No voy a parar Hasta que llegue el tope Voy a fumar De la televisor vieja Sin control La vapor Un bol bol si acaso Dos ganador Dordín y Yan Yan Viacanador Dordín Pérez Lo cara Por volvión Muy rápida Como bol bol Un rayo Un rayo De sol Yau Simbe Alexa Kim La matriaca Loco Meli Real Baby Durande Coach Su